¿Qué tal amigos de Un Round Más? Estamos desde Las Vegas, Nevada y el día de ayer tuvimos una gran pelea, una muy buena pelea. Estoy contento de lo que vi. Amigos, antes de empezar, no se olviden de suscribirse tanto en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y hasta TikTok. Son las redes sociales de las cuales nos puede ver. Muchas gracias, su amigo Erick El Terno Morales. ¿Qué tal, Marco Antonio Barrera? Vamos a ver qué fue lo que subió ayer. La síntesis, la radiografía de la pelea de ayer. Jaime Muguía contra Saúl Cándor Morales. Pues ya lo decíamos. A ver, antes de empezar las preguntas, ya lo decíamos. Habíamos dado un pronóstico cada uno de los dos. En mi particularidad, yo quería que ganara Jaime. Se veía difícil. Yo sí pensé que no fuera a llegar la decisión. En el caso de Barrera, tú estabas, te inclinabas por la experiencia de Saúl. ¿Qué viste? Pues lo que pasó, la lógica se impuso. Yo lo dije bien claro el día de ayer, que se iba a la pelea de decisión. 12 rounds a favor de Saúl Canelo Álvarez por la experiencia que tiene. Lo dije que tenía 24 peleas de campeonato mundial, que él ya en esa división la conocía demasiado bien. Que Jaime Munguía era su cuarta pelea apenas en las 168 libras. Entonces, yo creo que en esta ocasión la lógica fue la que manda, aunque en el boxeo es impredecible. Pero yo creo que ayer de la mano, Saúl Canelo Álvarez le dio clases de lo que era el boxeo en las 168 libras. Jaime Munguía es un peleador joven. Yo creo que tiene que levantar la cabeza, perdió con uno de los mejores del mundo, libra por libra, y tiene mucho camino por recorrer todavía. ¿Tú crees que el hecho de que llevara a Jaime cuatro peleas y Canelo un poco más en 168 era la diferencia? ¿O realmente crees que fueron muchos otros argumentos los que se dan para que realmente se diera el resultado de ayer? Pues yo creo que con eso fue más que suficiente. Saúl Canelo Álvarez sí empezó muy bien, Jaime Munguía en el primer episodio, pediendo presión, presión, presión. Pero lo que me causó sorpresa, me sorprendí, fue que faltaba un minuto y medio y se aventó para atrás, para correr, para correr, para correr. Y ya dije, ¿qué habrá pasado? Pues si lo estaba haciendo bien, estaba adentro, metió presión, le metió las manos en varias ocasiones a Canelo, pero sorpresivamente se aventó para atrás. Y sí, regresando otra vez al tema, yo creo que sí fue lo que marcó la diferencia, la pauta que puso Canelo Álvarez y que él conocía muy bien la división y ya había sentido ese golpeo en ese tonelaje. Pues ya que estamos ahí metidos en la pelea, ¿qué tú crees? A ver, en tu ver, porque sí vi que pasó eso, más yo tengo una creencia de lo que pasó. Yo creo que estaba golpeando, él cree que ganó el round y era momento de decir, ah, bueno, mira, a gastarse los segundos para que se acabara la... Pero, ¿qué viste tú? ¿Qué fue lo que...? ¿Por qué lo nombras así tan particularmente? Porque lo estaba haciendo muy bien, metió presión, aventó hacia atrás a un Canelo Álvarez que no lo contragolpeó, le metió muy bien las manos, pero sorpresivamente, no sé si Canelo por ahí le aventó un ganchito abajo, no sé qué habrá pasado, pero se fue para atrás. Y yo creo que no, yo creo que pues le vas a dar bola es cuando vas en el doceavo, es para darle bola, porque yo gané el round o gané la pelea, voy ganando, pero cuando empiezas la pelea yo creo que meto presión, uno no puede saber qué tal si le tiene un golpe de poder y se va a la lona, se acaba en ese episodio, pero no, 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 no sé, me gustaría de repente saberlo de parte de Munguía qué fue lo que sucedió, porque sorpresivamente se va para atrás cuando lo estaba haciendo extraordinario. Ay, Karen, me pusiste a pensar, sí, habría que preguntarle qué fue lo que pasó, yo pensaría, a mí se me hizo como parte de la estrategia, como que ya se acabó el round, o sea, ya se va a acabar el round, creo que lo gané, no hay más que hacer y me echarme para atrás. Lo que sí yo vi, lo que sí creo que es que entran un primer round, pues los dos más o menos, atacando Jaime siempre con el jab, jab, jab y luego algunas combinaciones, creo que los dos primeros rounds se los llevó muy fácil, el tercero se engolosinó y en mi ver se engolosinó y Canelo lo aguantó y en el cuarto creyó que iba a seguir siendo así de fácil y cuando menos se lo esperaba, Canelo entre que aguantó y se mantuvo ahí, lo sorprendió con la combinación que le tomó al piso y de ahí cambió toda la pelea. No, definitivamente cuando le mete ese upper de mano derecha que se va a la lona Munguía, también la inexperiencia fue lo que no lo dejó tranquilizarse, estar en la lona, esperar la cuenta de protección, se levantó inmediatamente, cosa que no dejó que se recuperara. Ahí, donde por lo regular la experiencia siempre sale al lado, la debes boxística que le faltaba todavía a un Munguía levantarse rápido, tal vez de sorpresa porque nunca la habían tirado. Pueden pasar muchas cosas, pero él se tenía que haber quedado sentado, hincado de cualquier forma, esperando la cuenta de protección bien, tomar aire, esperar a ver qué más venía, pero la forma en cómo se levantó, creo que esa desesperación lo hicieron, que no se recuperara tan rápido en esa calle. Fíjate que yo que lo conozco mucho, creo que después de la conferencia de prensa, él da una serie de explicaciones, en la conferencia de prensa da una explicación de qué fue lo que él cree que pasó, o qué sintió, cómo se sintió. Él dice que cayó, no se sintió lastimado en ningún momento, se levantó, y que siguió adelante. Yo vi un Jaime sorprendido, que cae, un poco dañado, se levanta, y desmiénteme por favor, creo que lo veo parado, como alentado, sentado, así como ya no el mismo antes de la caída, moviéndose la cintura, caminando hacia enfrente, buscando llavear. Se le acabó, se le fueron las ideas, y eso pasa cuando te sorprenden, cuando estás pensando en que no te noqueen, cuando estás pensando en cómo salir adelante el round, y se te viene el mundo encima. Prácticamente, falta de experiencia, falta de malicia, muchos detalles. ¿Cómo viste esa parte? Yo desde que se firmó la pelea, te soy sincero, en muchos medios, yo decía, yo creo que todavía para Jaime Munguía no está maduro para ese tipo de peleas. Yo hasta decía, necesita como que meterle un poquito al micrófono, se explota y poderlo agarrar más, pero oportunidades en la vida, no más hay una, habría que agarrarla, habría que ver de qué forma era, habría que recordar también que Jaime Munguía, pues no se la regalaron la oportunidad, le ganó a John Ryder, que fue el que lo colocó ahí, sí le puso muchas ganas, sí traía buena mentalidad, pero no le alcanzó para la vasta experiencia que tiene Saúl Canelo Álvarez. Saúl Canelo Álvarez.